Muy buenas, en este momento tengo la oportunidad de hablarles sobre un tema muy interesante en el cultivo del café, es la broca y su manejo en Colombia. En cuanto a la broca tenemos que es originaria de África Ecuatorial e introducida al continente americano a principios del siglo pasado. Pues todos los países donde se produce el café ya cuentan con esta plaga. Al país ingresó en 1988, se tiene que no se han desarrollado, que en Colombia para ese entonces no se había utilizado indiscriminadamente el tema de insecticidas, pues esto favoreció mucho a que la broca pudiera desarrollar todo su potencial biótico. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, la broca hace el daño al atacar la cereza y se reproduce internamente en el endospermo, causando la pérdida total del grano y en muchos casos la caída prematura de los frutos. Lo que por consiguiente resulta que reduce la calidad del producto final, como podemos observar en la imagen inferior derecha. Para el control de la broca, pues es muy difícil ya que en Colombia el café presenta múltiples floraciones. La broca o el insecto tiene un mecanismo de supervivencia y es que una alta proporción de adultos de la broca vuela y se dispersa. Por consiguiente, pues es casi imposible erradicar un insecto con aspersiones de insecticidas o control cultural si en un momento dado parte de esta población está volando y otra parte está refugiada en otros cafetales, donde no se está haciendo práctica para reducir la población. En cuanto a los insecticidas, si se manejan, pues deben de usarse solo cuando la broca está penetrando los frutos. El adulto hembra de la broca, como podemos ver en la imagen, es el más grande y una vez emerge de la pupa puede aparearse y unos tres días después puede iniciar postura. Su periodo de oviposición es de unos 20 días y coloca entre 2 y 3 huevos día. El número de días que puede permanecer ovipositando se estima que en Colombia está en 15 días y es posible que una broca tenga periodos de intermitencia y la reanude. En cuanto al macho que es más pequeño, pues este solo tiene función reproductora. Este es de tamaño menor, se encuentra siempre en el interior de los frutos y nunca los deja. Además es incapaz de perforar un fruto, debido a que sus alas se encuentran atrofiadas, pues este macho no puede volar. En cuanto al insecto, pues una vez se establece en un fruto apto para su desarrollo, pues permanece en su interior, ovipositando y cuidando de su progenie. El nivel de infestación de broca en un lote, la localización dentro del lote y la posición de la broca, es información básica para tomar, pues una decisión de qué control implementar. En ese momento, pues quiero hablarles respecto a dos métodos de control o dos controles. Uno con la utilización de hongos y otro con la utilización de parasitoides. En cuanto al hongo, tenemos al muy conocido bauberia baciana, que para obtener óptimos resultados en el control con este, es importante, pues aplicarlo cuando la broca esté penetrando el fruto y logrando un buen cubrimiento con equipos apropiados. En cuanto al hongo, este se disemina en los cafetales debido a su alta producción de esporas. Una broca puede producir en promedio unos 10 millones de esporas. En cuanto a los parasitoides, pues tenemos cepalonomia estepanoroides y prorox nasuta. Estos estudios de campo han demostrado la viabilidad de estos para reducir los niveles de infestación de la broca, pero pues hay que utilizarlos en relaciones muy altas de parasitoides, que oscilan entre los 3 y 10 parasitoides por fruto infestado. Estos parasitoides, pues atacan todos los estados de la broca cuando colonizan el fruto. Eso es como lo interesante, ya que pues primero matan el adulto de la broca y luego se alimentan de su hemolinfa. Después consumen los huevos y las larvas en primer estar. En cuanto al espanoderis, también atacan cuando los frutos están colonizados principalmente. Y por el lado del Pimaticus, este es un parasitoide que ataca únicamente el adulto de la broca. Finalmente, quiero compartirles que pues realizar una cosecha oportuna, la recolección de los frutos maduros, pues va a reducir los niveles de infestación de broca de un 70% a un 6%. Entonces es efectivo realizar esta actividad cultural. Y finalmente, en mi proyecto productivo, pues voy a utilizar manejo técnico para el cultivo de castilla, una variedad que es resistente a la roya, pues por consiguiente no se va a utilizar ningún fungicida. Y pues también una que favorece para que no haya roya. Y también algo que es favorable es que los frutos permanecen más tiempo en el árbol, lo que permite pues que se hagan los pases antes de que el fruto caiga al suelo. Finalmente, esto fue una investigación realizada por el Centro Nacional de Investigación del CAFE, por el investigador Alex Enrique Justillo Paradell. Gracias.